Buenos días, iglesia. Hoy es un día increíblemente importante y debido a la importancia de este mensaje, Pastor John me pidió que predicara su mensaje en todos los servicios en español para que su mensaje fuese claro y comprensible. Mientras oraba por ustedes, sus familias, nuestra casa, o sea, nuestra iglesia, nuestros patios traseros, o sea, las comunidades a las que nosotros servimos y el mundo, estaba increíblemente claro que el Espíritu Santo nos estaba desafiando a levantarnos y compartir lo que creemos que es el corazón de Dios, el corazón de nuestra iglesia y nuestros corazones. Como todos sabemos, estamos viviendo en tiempos excepcionalmente difíciles. Hay guerras en Europa y el Medio Oriente. La economía mundial tiene dificultades. El precio de los bienes y servicios se encuentran en niveles insostenibles, tiroteos masivos incluso en las escuelas. La salud mental sigue siendo una epidemia mundial. Y estos son algunos de los problemas que hay. Y aún más, nos encontramos una vez más en medio de una lección divisiva. Sea seguidor de Jesús o no, es realmente difícil no estar lleno de miedo. Solo tiene que poner las noticias locales o nacionales por dos minutos, o incluso ver las redes sociales e inmediatamente se llenará de miedo. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos en tiempos de crisis, en tiempos de agitación política y división? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Qué dice Jesús que debemos hacer? ¿Qué haría Jesús si Él estuviera en la tierra hoy? En el libro de Hebreos, el autor nos dice que estudiemos cómo lo hizo Jesús. O sea, cómo vivió Jesús. Y como seguidores de Jesús, somos llamados a vivir como Jesús. Si somos honestos, hemos pasado muchos años evitando tener conversaciones políticas dentro de la iglesia. Debido a nuestras propias inseguridades y miedos, hemos evitado tener conversaciones políticas. Preferimos mantener la paz y evitar el desorden de estas conversaciones difíciles. El Espíritu Santo nos desafía a ser seguidores de Jesús. Jesús nos dijo lo que debíamos hacer y oró en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versos 15 al 19, dice así, no te pido que los quites, ¿a quiénes? A usted y a yo. Del mundo, en otras palabras, no somos llamados a vivir separados de las cosas de este mundo o separados de la política, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. O sea, no estamos llamados a actuar y comportarnos como todos los demás, pero eso no significa que podemos ignorar lo que está pasando. Santifícalos en la verdad. Eso significa apartarlos. Debemos mirar y actuar de manera diferente. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo y yo los envío también al mundo. Todos hemos sido enviados a participar activamente en el mundo, pero que somos llamados como Jesús actuó a hacer algo y eso es parte de nuestra visión. Y por ellos me santificó a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que hoy vamos a tener una conversación desde nuestro corazón al suyo. Una conversación sobre Jesús y la política. Como pastores, nosotros les amamos mucho y yo les pido que pongan atención los próximos minutos mientras abrimos nuestras mentes a la posibilidad de que Dios simplemente puede estar hablando a través de esta conversación. Es su deseo de que estemos mejor y que seamos mejores. ¿Por qué? Por el bien de su reino. Y eso no es con una R minúscula, sino con una R mayúscula. Esfuércense mucho para no permitir que su mente vaya por un camino equivocado. No permiten que el enemigo robe la verdad de Dios. Tal vez todos en nuestra iglesia, en todas las habitaciones de nuestra casa, pueden recibir una palabra viva y fresca hoy. Una palabra oportuna. No importa si ha servido a Jesús toda su vida o si es nuevo en esto de la iglesia. Queremos que pueda haber una unción fresca en esta plática y que él pueda depositar una palabra fresca en nuestros corazones. Oremos. Padre, nosotros pedimos que tú unges nuestras palabras hoy para poder compartir tu palabra, tu corazón y tus deseos para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Padre, pedimos que tú nos instruyes hoy para que nosotros podemos ser iluminados y transformados eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, esta es la realidad. Hay mucho en juego en esta temporada política. Las emociones se están calentando. Y hoy vamos a analizar la revelación de Dios, o sea, la Biblia, para guiarnos. Nos forma en cómo pensar sobre algunos de los problemas más importantes y por los cuales vamos a votar. También afectará cómo vamos a interactuar con los demás. La gente está muy tensa en esta temporada. Y creo que todos podemos estar de acuerdo. No importa de qué lado del pasillo se encuentre, nuestro voto es importante. Nuestra voz es importante. Vivimos en la nación más poderosa y rica del planeta. Y nuestro voto y nuestra participación ayuda a orientar lo que sucede de manera que afectarán a miles de millones de personas en todo el mundo. Y cómo administramos este poder como seguidores de Jesús es algo muy importante. Y hay que administrarlo con cuidado. La unidad de la iglesia está en riesgo. Escúchenme y véanme en todos los lugares. Dios está usando su iglesia para alcanzar al mundo y Jesús depende de una sola cosa. Podemos verlo en Juan capítulo 17. En la unidad de la iglesia, unir a las personas con diferentes experiencias, diferentes orígenes, carreras, etnicidad, edad, género, alrededor de una conexión común con Dios y un compromiso con su misión. ¿Y cuál es esa misión? Reconciliar a la humanidad con Dios Padre. Nuestra cultura nunca ha estado más polarizada y dividida. Y la realidad es que el enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás. No le gustaría nada más que tener esa misma polarización cultural dividiendo a la iglesia. Verán cómo navegamos por temporadas como esta, porque habrán más, nos unificarán o nos dividirán. ¿Escucharon? La forma en que atravesamos temporadas como esta nos unificarán o dividirán. Lo que hace que la iglesia sea tan hermosa es como podemos ser tan diversos y tan unidos al mismo tiempo. Nunca ha sido más importante para nosotros como seguidores de Jesús ser las mejores versiones de nosotros mismos a medida de que nos involucramos y conectamos con los de fuera de la iglesia. Jesús nos llamó a ser luz. Mateo 5.16 dice, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Escuchen esto. Más importante que nuestras opiniones políticas personales está nuestro compromiso con la misión de Jesús y nuestra misión. Recuerda nuestra misión como iglesia. Nuestra primera prioridad es cumplir su último mandato. Hacer discípulos de todas las naciones. Pasar por temporadas como esta representando bien a Jesús es mi oración personal casi todos los días que yo puedo representar bien a Jesús. Su carácter y su naturaleza en todo lo que hago, en todo lo que digo. Si no lo hacemos, nuestra cultura dirá que somos parte del problema y no la solución. Así que al hablar dicho, al haber dicho todo esto, busquemos la sabiduría de Dios en su palabra y desempaquemos algunos pensamientos. Bueno, la verdad solo quiero compartir dos sobre cómo creo que Jesús navegaría la política desde una perspectiva elevada respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos participar en la temporada política que afrontamos hoy? Mi primer pensamiento. Escríbelo. Pase lo que pase, debemos recordar nuestra verdadera identidad y enfoque. ¿Qué significa eso? Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 verso 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Por supuesto que somos ciudadanos de este país, pero como seguidores de Jesús, nuestra ciudadanía primordial, principal, no está aquí. Nuestra ciudadanía es primero en el cielo y nuestro Salvador no es nuestro partido político o candidato, sino que es Jesucristo, que un día volverá y arreglará este mundo que está muy roto hoy. Pero hasta entonces no estamos llamados a aferrarnos, sino a la cruz. Somos llamados a representarlo ante este mundo. Segundo de Corintios 5 20, dice así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilian con Dios. Somos embajadores. Todos digan, soy un embajador. Estamos aquí en una misión. Primero de Pedro 2.11 dice, nos llama a todos nosotros extranjeros y peregrinos en este planeta. Somos inmigrantes, somos extranjeros. Nunca podemos olvidar eso porque cuando lo olvidamos nos salimos de nuestra misión. Cada embajador sabe que no importa en qué país se encuentren, ellos representan a los Estados Unidos. Mientras estemos en este lado de la eternidad, caminando en esta tierra, representamos el reino de Jesús a ayudar a las personas sin importar su origen, raza, etnia, género, para conectarse con el Creador y para hacer una diferencia en este mundo. Hay que entender que la vida de las personas no cambia a través de la política o la legislación, sino a través del amor, las buenas obras, el cambio de vidas y por crear una cultura contracultural de creyentes que se llama la iglesia. De eso se trata el reino. Juan capítulo 18, versos 33 al 37 dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Eso lo dices tú, respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Esta es la realidad. Jesús no vino a escoger un lado, vino a tomar el control. Pase lo que pase, debemos recordar nuestra verdadera identidad y enfoque. Por cierto, la confusión en la que vivimos, donde se equivocan los seguidores de Jesús, no es algo nuevo. Ha pasado a lo largo de los siglos. Aunque nuestra nación se fundó sobre muchas verdades que se encuentran en la Biblia, no es de alguna manera parte del reino de Dios como una entidad política. Sigue siendo parte de los reinos en minúscula de este mundo, al cual fuimos enviados para ser embajadores. La iglesia no es la I mayúscula, sino está alineada con ninguna nación ni con ningún partido político. Recuerda que para el quinto siglo, el imperio romano había adoptado el cristianismo como su religión oficial y se estaba desmoronando. Muchos pensaron que el mundo se había acabado, pero Agustín abordó este tema en su escrito, ciudad de Dios, cuando dijo que la iglesia pertenece a la ciudad de Dios. Como iglesia, también tenemos una misión y un mandato y no es política. La solución definitiva al problema de la humanidad no es política, sino es el evangelio. Y eso es con lo que debemos comprometernos como iglesia. Hay una cantidad increíble de cuestiones que nos importan a nosotros personalmente, a nuestras comunidades, a nuestro país y a nuestro mundo. Cuestiones como la santidad, la libertad y la sexualidad. Por nombrar algunos, y aunque nuestra primera ciudadanía es del cielo, todavía somos ciudadanos de este país y debemos educarnos sobre estos temas. Vamos a hablar sobre estos temas y vamos a crear un espacio en todas nuestras ubicaciones este octubre para hablar sobre las cosas políticas que importan, en lugares seguros y saludables para aprender, conversar y crecer. De cualquier manera, debemos alinear nuestras opiniones sobre estos temas con las verdades bíblicas y participar en el avance de esas cuestiones. Ya sea a través de la política, justicia social u otros medios, pero nuestra principal influencia en cómo pensamos sobre estos temas importantes no puede ser nuestro partido político. Debemos ser la gente de Jesús primero. Lo que está sucediendo ahora, más que nunca, en la cultura polarizada es que elegimos bandos, elegimos nuestro partido y demonizamos a quienes apoyan al otro. Durante la última década, la televisión por cable, los medios de comunicación y las redes sociales han cambiado su enfoque para captar nuestra atención, conseguir índices de audiencias, lo que ha ayudado a crear aún más la cultura de nosotros versus ellos. Nos quedamos en nuestro cuarto o de nuestro lado con un eco reforzando nuestras perspectivas sobre ellos del otro lado de los problemas y no dialogamos, no escuchamos y no aprendemos porque no buscamos entender. Iglesia Jesús nos llama a levantarnos por encima de eso. Dios necesita ser quien moldee nuestra perspectiva a través de la Biblia, que nos da revelación, no una idea política o partido político o candidato, medio de comunicación o bloguero o celebridad de TikTok. Vamos a elegir permitir que nuestra fe sea nuestro filtro antes que el partido. Mi segundo pensamiento, comprometerse con la unidad interna y la civilidad externa. Permíteme explicar, a dónde llegamos en los temas que importan, es absolutamente importante. Pero aún más importante es cómo llegamos a esas decisiones y cómo representamos a Jesús ante aquellos que no están de acuerdo. Por eso debemos comprometernos a la unidad interna y la civilidad externa. Dentro de la iglesia, nuestro compromiso debe ser la unidad. Pablo nos desafía con esto en Efesios capítulo 4. En los versos 2 al 6 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Todos somos diferentes en muchos aspectos y uno de ellos es en la política, pero nunca podemos olvidar lo que nos une. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos divide y si somos realmente honestos, lo que nos divide es normalmente mucho menos que lo que nos une. ¿Qué nos une? Un Señor, Jesús. Una fe, Jesús. Un bautismo, Jesús. Una misión, Jesús. Jesús. Siempre hay espacio para la diversidad política. De hecho, creo que es saludable y necesario. Y como dije antes, eso es lo que hace la iglesia de Jesucristo tan hermosa. Siempre habrá algunos puntos de vista diferentes y diferentes enfoques sobre cómo abordarlo. Y eso está bien. ¿Me escucharon? Eso está bien. La diversidad es lo que nos hace más ricos. Siempre hay lugar para la diversidad en el cuerpo de Cristo, pero tenemos que comprometernos a la unidad a medida que avanzamos en cualquier proceso político. Cuando lo hacemos, enriquecemos nuestras propias opiniones y perspectivas. Cuando nos aislamos y solo participamos en conversaciones con aquellos que están limitados a nuestros puntos de vista, en realidad estamos limitando nuestro crecimiento espiritual y perdiendo la oportunidad de ayudar a alguien. También necesitamos comprometernos con la civilidad externa. El capítulo 3 de Tito nos da otro desafío que es increíblemente importante para nosotros. Escucharlo, procesarlo y seguirlo mientras participamos en el gobierno, en la política y tengamos conversaciones con personas ajenas a nosotros. En Tito 3.12 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacerlo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La realidad es que este tipo de conversación, especialmente en el ámbito político, es poco común y casi extinta. Tristemente, las cosas se han vuelto muy feas, pero eso no significa que no hay esperanza para un futuro glorioso. Por favor, escucha, debemos estar sumisos a nuestros líderes, honrarlos y estar comprometidos con la búsqueda del bien común y evitar la columnia. Verán, la columnia es lo que llena las noticias y redes sociales. Hablar de personas con las que no estamos de acuerdo, pero como seguidores de Jesús debemos estar sometidos a la verdad. La Biblia nos llama a ser pacíficos, considerados y siempre gentil. Por favor, escuchen mi corazón. Algo que he aprendido y practicado y me ha cambiado a mí y a los que me rodean, incluso a aquellos que están completamente del otro lado político. Es esto, escúchalos lo suficiente para que realmente pueden responder a la pregunta, ¿dónde están en lo cierto? Eso es humildad. Eso es civilidad. Eso es hacer espacio para escuchar el corazón en lugar de la cabeza. Jesús siempre se preocupó más por el corazón de las personas. El siguiente mes la situación no mejorará, pero comprometámonos a superarlo. Comprometámonos a ser la luz, eligiendo ser civiles. Leamos esa escritura otra vez, juntos, sembrando en nuestros corazones para que podamos levantarnos en todos los lugares. Repite después de mí. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y somisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacerlo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Como sus pastores y como pueblo de Dios, ciudadanos del cielo, les animo a superar todo. Mantengámonos unidos, ¿dónde más importa? Respetámonos los unos a los otros cuando no estamos de acuerdo. Intentando hacer nuestra parte para que este mundo sea mejor. Impulsando el reino de Dios hacia adelante. Déjeme cerrar con esto, con una frase de John Ortberg. Imaginemos que elegimos a todas las personas adecuadas para los cargos adecuados. Presidente, congreso, gobernadores, hasta la junta escolar, ciudadanos, miembros del consejo de la ciudad y los carteros. Imaginemos que todos estos funcionarios ideales establezcan todas las políticas correctas. Imaginemos que acertamos con todas las propuestas, piezas de legislación, desde las leyes de zonificación hasta códigos tributarios, políticas de inmigración y penalidades por los diferentes delitos. Es exactamente como sabes que debería ser. Eso marcaría el comienzo del reino de Dios. ¿Se volverían los corazones de los padres a sus hijos? ¿Se compartirán todos los matrimonios? ¿Seríamos modelos de amor fiel? ¿Se eliminarían por ley la codicia y el orgullo? ¿Los seres humanos ahora por fin podrían dominar sus impulsos en áreas de la sexualidad? ¿O ira o narcisismo? Vamos a hablar un poco de cosas más personales. ¿Te convertirías finalmente en el hombre o mujer que deberías ser? No lo creo. En última instancia, las respuestas a los problemas de este mundo y a la condición humana tienen poco que ver con las soluciones políticas. Sí, involucrarse, pero debemos recordar que fuimos creados con un propósito para un propósito. Para hacer algo mucho más grande que eso representando a alguien y algo mucho más grande que eso. Nuestro propósito y el por qué estamos aquí es para hacer algo que tenga la capacidad de cambiar el corazón humano, transformar vidas y cambiar comunidades. La iglesia de Jesucristo es la esperanza del mundo. Les pido en todas las localidades que se pongan de pie conmigo y nos juntamos con Pastor John. ¿Pueden adorar conmigo? ¡Gracias! 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 bajo un nombre. El nombre de Jesús. El único nombre que importa. Hemos escuchado el llamado. Entendemos tu misión. Y tu propósito por nosotros. A ir y hacer discípulos. A demostrar tu carácter y naturaleza a un mundo roto. A amar bien a aquellos aunque no estemos de acuerdo con ellos. A buscar entendernos. A levantarnos por encima del pleito y de la división. Y tomar las verdades de la Biblia para moldearnos y unirnos. Te amamos Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que quiero que hagamos. En todas nuestras localidades. ¿Por favor pueden arrodearse con nosotros? Si es que pueden. Porque me encantaría que estemos unidos en adoración. Adoremos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!